¿Y por qué estás aquí? ¿Y por eso te han metido a presa? ¿Por un teléfono? ¿Y cuánto te ha condenado? ¿Cinco años por robar un teléfono? ¿De verdad? Pero mucho tiempo, ¿no? ¿Pero tenías antecedentes? ¿Habías robado antes? No ¿O sea, aquí la ley es dura? Sí ¿Tienes familia afuera? ¿Tienes hijos? Sí, claro ¿Dos hijos? ¿Con quién están? ¿Con mi mami? ¿Es dura esta cárcel? Sí Sí ¿Tienes una parte muy buena? Cada testimonio es una revelación Dejan al descubierto una política penitenciaria indiscriminada ¿Qué dices? ¡Ya tuve esto! Porque es que no, de verdad, el caballógrafo está, pero bueno, estos brazos son... Muchas gracias por venir, señor Ay, ma, yo quiero el número de él para llamarlo a España La sexualidad está muy presente dentro del penal Vamos para allá Nos decían que aquí hay muchas parejas homosexuales dentro de la cárcel Hay chicas que parecen chicos completamente ¿Sí? Hay chicas que parecen machones ¿Sí? Hay chicas que parecen machones Hay chicas que parecen machones Todo el día aquí sin hacer nada, no estamos cansados, no tenemos... No hay estudio, no hay trabajo, no hay... Toda la población aquí metida, todo el día Empujada por sus compañeras, Jacqueline nos lleva hasta las mujeres que otra reclusa ha casado hace poco ¿Y quién es Marcelino? ¿Ustedes han conocido también aquí dentro, en prisión? Sí, tenemos año y tres meses de vivir juntas ¿Año y tres meses de vivir juntas? ¿Y qué tal? ¿Cómo se lleva la vida en pareja dentro de la prisión? Excelente ¿Excelente? Es un poco difícil por el montón de problemas que existen aquí, pero es... Ajá Pero vemos que hay un montón de relaciones entre mujeres Aquí está bien visto Una relación de mujer no es tan malo acá en el país como una relación de hombres Ajá No la critican tanto No la critican tanto Yo tengo una sentencia de seis años y medio y ella también tiene una sentencia de seis años y medio O sea que vais a salir al mismo tiempo, más o menos Casi igual ¿Os gustaría mantener la relación cuando salgáis del penal? Sí, de hecho, nosotros somos... nosotros somos casadas Ajá Hacemos un pacto del sangre O sea que sois marido y mujer Ajá, lo puede ser De inmediato, nos descubren que todo queda en familia ¡Ay, ya la estoy a ir! ¡Ya la estoy a ir! ¡Ah, sí! ¿Sois madre e hija? Ajá Sí, señor ¿Os metieron juntas presas? No ¿No? No, ella vino cinco meses después de mí Cinco meses